Luego de varias horas de diálogo con el director de pesca en el estado y autoridades municipales, los pescadores de Alvarado entregaron el Palacio Municipal que tenían tomado desde el lunes para protestar en contra del gobierno federal por las vedas y los atropellos de los inspectores de Conapesca. El director de pesca en la entidad, Octavio Ruiz Barroso, y la alcaldesa Saraluz Herrera Cano acordaron convocar a los funcionarios federales para reunirse el próximo martes con los pescadores y que estos atiendan sus peticiones. Entre las solicitudes destacan la petición de destitución del delegado de Conapesca, así como el que les otorguen empleos temporales. Es preciso destacar que durante el tiempo en que tomaron el ayuntamiento no se causaron daños al inmueble. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.